Al caer la noche del viernes, una persona fue baleada en la vía que conduce a Ocaña con el municipio de Ábrego. Esta persona se desplazaba en un vehículo a la altura de la entrada del municipio de la playa de Belén, cuando fue interceptado por hombres quienes arremitieron contra su integridad, provocando que cayera al abismo con el automotor que conducía. La víctima de este hecho de sangre fue identificada como Audén Torrado, residente en el municipio de Acari.